En el Salón del Cuerpo de Bomberos de Achao se realizó un encuentro de comunidades indígenas cuyo tema fue conocer un poco más de la historia de los pueblos originarios en Chiloé. Así fue como en uno de los salones del Cuerpo de Bomberos durante la recién pasada semana se realizó este encuentro de comunidades indígenas. Se expuso en esta reunión sobre la historia y cultura de las comunidades originarias con el interés de poder dilucidar la composición étnica y la historia que ha ocurrido acá en Chiloé. Siendo esta actividad expuesta por el antropólogo David Núñez quien por largo tiempo se ha dedicado a cooperar con las diferentes comunidades indígenas de Chiloé y a realizar su investigación en este tema. Además tiene que ver con el manejo del territorio y la responsabilidad de proteger la naturaleza. Hoy día aquí en Achao se realizó un encuentro. Cuéntame un poquito de qué se trató esto por favor. Claro, bueno yo fui invitado por gente de algunas comunidades indígenas para exponer sobre la historia y la cultura de los pueblos originarios de acá de la zona. Principalmente porque ellos tienen mucho interés en poder dilucidar digamos cuál es la composición étnica y la historia que ha ocurrido acá en Chiloé. Ahora qué es lo que viene después de esto. Bueno, las comunidades están en un proceso yo creo aquí en Achao de despertar, de identificarse y yo creo que lo que viene es que ellos sigan con su proceso, que sigan con su proceso que tiene que ver con retomar no solamente tradiciones antiguas sino que la conmovisión. Ya la conmovisión que era muy rica acá que tiene que ver en el fondo con el manejo del territorio, el conocimiento del territorio y la responsabilidad con el territorio. Como decían ahí están muy interesados en proteger la naturaleza. Usted hace esto mismo en otros lugares de la provincia de Chiloé. Sí, sí, en general trato de ir donde me llamen, donde me inviten para conversar de estos temas, entregar antecedentes y también trabajos concretos, trabajos concretamente en las comunidades en el tema de los espacios costeros marinos de pueblos originarios. Yo en comunidad indígena no estoy incluida pero sí defiendo mi raíz indígena. ¿Qué le pareció esta actividad que ha realizado hoy día? Primero que nada agradecer porque me invitaron a esta reunión que hubo acá porque uno está defendiendo la identidad que tenemos nosotros como indígenas. Aclarar también de dónde viene uno y también aprovechar de ver cuál fue nuestra cultura antigua. y no sé, voy a seguir con esto porque uno está aprendiendo de dónde viene, de nuestros ancestros, de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos. Así que luchar por eso y también que estamos acá en Chiloé, que se arraiga mucho esa identidad indígena. Chiloé, chiloé, quezu辛í, quezu entenderán. ¡Suscríbete al canal! Chiloé. Chiloé, chiloé. 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 CC por Antarctica Films Argentina